¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las computadoras tienen malas funciones, mesabancos, ventanas, puertas, todo. Ocupamos también equipamiento para los equipos deportivos. La directora nos apoya en nada cuando queremos salir a una competencia y nos tiene así. Por ejemplo, pero con ese dinero se supone que va a ser para el bienestar de la escuela y mientras tanto no estamos viendo ese bienestar. ¿A ustedes les reportan que la mayoría ha estado pagando esa cuota? Sí. ¿Y qué consideran que pasa con los que no pagan? Pues nomás tienen que estudiar. Es que por eso mismo no se está pagando, porque sabemos que el dinero no se está aprovechando.